Aquí pasa algo, vente viajar Que no todos son arcoíris, mariposas Aquí pasa algo, aquí solo, envenénate No siento que te pudra, siento que me llega a contaminar el gas Es putrefacción, síntomas del traga, traga, cobarde Ya llegará la famosa y habitual, ya a vomitina En forma de recaída, necesaria nuestra huida Bacterias unidas creando bucles, suben y bajan Calmando o enfermando, se va por el camino viejo Entre esplanadas que llevan a edad Malas hierbas que quiebran con los pasos Ese que da, repele el mal acontecer, tienes edad De dar un beso más, un paso más Al lado oscuro, brujo, baja del árbol payaso También un mono tira piedras al mar Si las tiene cerca, que chachi, lejos Aterrizó formando un mundo a su alrededor Un núcleo líquido y el subidón Una colega de altaño tenía universos en sus manos Cayó pa' lo profundo, nada verás eterno Continúa mutación, transformate Todo pa'l carbono Radiaciones, gritos, lamentos, extinciones Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Sí, todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Cuatro mil trescientos veintiocho Vosil posan alrededor de mi mesa Me miran y me observan Intentan concretar el día de mi esquela Mi muerte lenta Yo combato con bolígrafos de estaño Pestañeo Soñó lo ayer Olón se llevará ciudad al mar Salitre cubrirá la urbe Hecatombe Desastres naturales Con mentalidad de humano enfermo Sacristía Ábrela y bébete Todo un festín de instrumentales relamiéndose Babosas Retuércelas Exprímela Jugo del selecto cáliz De la eterna juventud Quietud mató la vida Sabiduría de toda la vida Padres y familias Padres y familias Padres y familias Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Padres y familias Todo pa'l carbono Ya Como decían en algunos vídeos por ahí El feeling Si logras sacar De lo más profundo de tú Todo pa'l carbono Si fluye De bien o de mal Cualquiera No como decían en algunos vídeos por ahí 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 ¡Vivirai! Ese es el hombre Ese es el puto hombre, papi Ese es el jodido y definitivo puto hombre Directo al proyecto hombre Me cago en Dios Español Tu vieja es la metamórfica Tu vieja es la metamórfica